No, querida, ven a mí que estoy sufriendo Prepárate porque llegó el gran evento del año, viernes 7 de mayo en el Durango Bar Southlake City, se estremecerá con la gran presentación del mejor imitador de Juan Gabriel El gran ganador del concurso de televisión, yo soy Cantando totalmente en vivo, Juan Gabriel Además la música del mariachi de mi tierra La banda Lobo y el ballet folclórico de las Américas Por si fuera poco alegría con el show travesti, tendremos tacos toda la noche Primero 100 boletos, solo 40 dolaritos, no te quedes fuera Compra tus boletos ya, informes y reservaciones al 385-282-8790 O al 801-979-2999 Recuerda, viernes 7 de mayo en el Durango Bar 923 Sur State Street, en Southlake City Cerrado nunca y estar mirándolos, amor eterno